Bienvenidos sean todos a Iowa's Un Tethered Yo soy el mago y en esta pequeña ocasión les traigo un juego divertido, entretenido, adictivo o como lo quieran llamar Un juego que está gratuito, vale la pena hacerle un review y todo lo demás Pero antes de empezar quiero mostrarles el wallpaper que tengo Básicamente este wallpaper lo he puesto porque hace unos días Apple presentó lo que vino siendo la World Wide Developer Conference Donde mostró el iOS 8, el nuevo sistema que pretende lanzar en septiembre Los rumores dicen que es en septiembre Y pues nada, si ustedes lo quieren probar en la descripción del video tienen los links referente a eso Ahora bien, vamos con la presentación y continuamos con el video Muy bien chicos, ya aquí estamos con el juego Recuerden que este juego está en la descripción del video Por si quieren ir ya directamente desde este video En todo caso pues vamos a abrir el juego Se llama Deathstress Y simplemente nos da la opción tanto de jugar Como de acceder a las configuraciones para el sonido Los récords, etc, etc, etc Aquí por ejemplo voy a activar esta casilla para activar el tutorial Y explicarles un poco en que consiste Entonces bien, simplemente le damos a play Y aquí nos van a explicar como jugar Simplemente debemos de mantener un lado presionado En este caso vamos a mantener el lado izquierdo Y los cuadraditos se van para ese lado como pueden observar en pantalla Cuando soltemos el dedo se queda en el medio Cuando no hacemos nada los cuadros se quedan en el medio Y cuando le demos hacia la derecha Se van hacia la derecha obviamente Ahora bien, van a aparecer obstáculos también en el medio Que tendremos que esquivar Aquí simplemente le damos a ambos lados A la derecha y a la izquierda Y estos cuadros se van a separar Ahora bien, una vez entendido esto Le damos ok y comenzamos a jugar Aquí le damos a la derecha Nos quedamos en el medio Izquierda, derecha, en medio Aquí nos abrimos Derecha, izquierda A medida de que vamos avanzando Se va poniendo más rápido Para ser más específicos Cada vez que nosotros hagamos 10 Se va a ir poniendo más rápido Y la idea es simplemente superar el récord Ya llevo 30 Vamos por lo menos a llegar a los 100 Una cosa que no les había dicho chicos Hay dos tipos de rombos Está el rombo grande Que lo debemos esquivar únicamente abriéndonos Y el rombo pequeño Que este lo podemos esquivar No solo abriéndonos Sino también pasándole por un lado Vamos a ver si logro esquivar un rombo pequeño Fíjense ahí Ok, vamos por 70 Vamos por los 100 Llevo 80 Vamos 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 Uy casi 90 100 Bien Vamos a ver cuánto hago Vamos a ver si logro superar mi récord personal 135 Uy casi pierdo No Bueno Tiene publicidad el juego Así que nada Simplemente cerramos la publicidad Y listo Y continuamos jugando En todo caso es un juego que vale la pena Fíjense aquí tengo el récord que hice 114 Y mi récord personal que es 135 Aquí en esta flechita lo podemos compartir en las redes sociales En este caso vamos a compartirlo en Twitter En este caso vamos a compartirlo en Twitter Vamos a darle publicar Y listo chicos Vamos a compartirlo también en Facebook Para alargar un poco en Facebook Y listo Bueno yo espero que les haya gustado este video El video yo se los dejo hasta aquí Recuerden que soy el mago Nos estamos viendo en un próximo video Pero antes Les dejo las redes sociales Por la cual ustedes se pueden contactar conmigo ¡Suscríbete!